¿Ustedes han pillado los TikTok de este marica? No, son muy buenos, weón. Es un marica que coge y en público hace un sonido todo raro, parce, pero es que es muy gracioso, weón. Pilla, pilla. Es Monkey Wild. La marca. Que lo bendiga. Es muy gracioso, weón. Leandro. Chichones, nada, que llega. ¿Qué falta de seriedad con esa gente? 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 Un Monkey Wild. No, mucho chichón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un Monkey Wild. La marca. Este video sí está muy suave, weón. Uy, parce, yo, uj, marica, me aburrí todo. O sea, fue tanto así que este video me pareció esta mierda, weón, que me dio ganas de apagar este y no volver a prender en una semana y media. ¿Qué puto video de la reputa mierda, weón? Y yo mostrándolo, marica, qué video tan asqueroso. O sea, estamos hablando que yo esperé un minuto porque pensé que el video se iba a poner bueno. Y llegó un punto donde se me olvidó que estaba en stream y todo el video de mierda que era... Uy, parce, que... Uy, no vuelvan a subir videos así, weón. Uy, no, parce, ya voy a quitar este perfil. Qué video tan asqueroso, Dios mío, santísimo. No, no, estaba hablando serio, weón. Qué horrendo video, weón. Marica, el video fue tan gonorrea que se los juro que me desanimó por dentro. O sea, se... Uy, no me voy a tomar un poquito de Red Bull porque... Es que es Red Bull Monster. Dios mío. O sea, yo ya no puedo ver otro video hasta que no me olvide ese hijueputa video tan asquero. Uy, vana. No, no, sinceramente se pasaron. Se pasaron duro, ¿no? O sea, cómo van a hacer una... Uy, a ver otra vez, go, no. Uy, cucho, qué video de mierda, weón. Se pasaron demasiado, weón, que no vuelvan a cometer un error tan grande. Te mando el pin cuando salgo pa' que me ubique. Caeme atrás pa' que te sacrifique. Yo no pierdo tiempo si no tiene ticket. Yo tengo rato siendo rico y no me llamo Enrique. Ish, Ish. ¿Ah? Comentario de Guti. Ah, ay, qué papilla arca, weón. Guti no. Guti la cagó durísimo, man. Yo sé que tú quieres tenerla. No, qué video tan suave, sí, weón. Puta video, ¿no? Ese man, ¿por qué subió eso, marica, no? Uy, no, me sorprendió demasiado, bro. La pifió, la pifió durísimo. Yo te necesito subir otro TikTok chimba de Arcángel, weón. Ya me estoy quedando sin TikTok chimba de Arcángel. Parce, qué chimba este video, weón, de Nicki Nicole como habla de trueno, weón. Parce, yo solo quiero una novia que hable bonito de mí, weón. Así como ella defiende a su novio y como habla de él. Vean esa mierda, bro. Yo soy súper fan de él. El tipo rapea durísimo. Sí. Y él hacía batallas de gallo. Él hacía batallas, sí. Él salió campeón, tiene 19 años y es... Lo tienes que conocer, es... ¿Y cómo se siente ver al macho tuyo ahí rompiéndolo en el micro? Es increíble, es un orgullo increíble. Pero lo que más me molesta a veces es que él no llega a dimensionar, ¿viste? Lo increíble que es. Como que... Igual... Parce, mira cómo habla ella, cómo dice... Lo increíble que es, parce. Qué chimba tener una novia que sea exitosa y que hable así de uno, weón. Lo que más me molesta a veces es que él no llega a dimensionar, ¿viste? Lo increíble que es. Pero lo conorrea de tener una novia exitosa... Es que si te consigue una novia exitosa, te puede dejar cuando hagas una cagada, bro. Esto es muy suave, bro. En cambio, si consigues una vieja que sea de Venezuela, recién emigrada a Colombia... Papi, usted le puede ser infiel cuatro veces, pero siempre va a volver. Tácticas. Son técnicas, weón, que uno va aprendiendo a medida de que pasa el tiempo. Entonces usted verá, weón, si quiere algo así, bro. O quiere algo así como el último, bro. Yo me voy por la venezolana emigrante. Dura, bro. Igual está bueno estar en cada detalle y siempre querer mejorar, pero él es en vivo increíble. En el estudio increíble y como persona, o sea, con la gente. Hay algo genuino de él con sus fans que, no sé, como que decís... Tiene como... Es muy transparente con los demás, con la gente. Y al ser tan chico... Yo tengo 21, está bien. Tenemos la misma edad. Sí, yo estaba como que... Pero no sé. 21, y Trueno tiene 19 años, weón. Parce. Trueno con 19 años. ¿Qué sentirán los que tienen 19 años aquí? Están trabajando en un D1, ¿no? Uy, no se siente malo. Te lo juro, weón. Yo a los 19 años comía tierra, bro. Uy, no, parce. Esa hijueputa de trono por gira mundial, weón. No, yo me incluyo, weón. Yo a los 19 años es aquí jugando a Minecraft, weón, en stream. No, pues. Weeputa. Que le pasaron las cosas súper rápido y, sin embargo, pudo disfrutar todo y... No sé. Yo siento que él es el número uno. O sea, no es posible, ¿no? Mira cómo lo dice, weón, o sea. Siento que él es el número uno. O sea, no es posible, no, viote. De verdad, vos lo sabés. Yo soy fan, Ben. Es escuchado. Me imagino que te lo ha dicho, que yo le escribo. Sí, 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 sí. El otro día vio que en una entrevista también dijiste que quería hacer algo con él. Está loco con vos. Claro, claro, claro. Pero viste que entre hombres se mantiene el orgullo. Sí, porque yo esperaba por lo menos el de... Mira, Niki, dijiste que quería hacer algo y estoy activo. Niki, es gracioso. No te olvides de lo que dijiste, te comprometiste. No, no. Un puertorriqueño le ha dicho. Papito, ya lo dijiste. Por lo menos ese mensaje, lo dijiste. Tocaste, fallaste. No, él va a esperar ahí a que, no sé, se conozcan o algo. También porque te respeto un montón. Claro. Ay, bro, bro, bro. Yo quiero una C, weón. ¿Dónde conseguí una C, weón? Ay, la necesito, la quiero, weón. Quiero adquirirla. Es Monkey White, la marca. Parse, qué incomodidad, weón. Después, weón, ¿qué hacen? Parse, yo hago eso y yo me bajo del bus y con otro. Parse, marica, mira, este man como quiebra de cuello, weón. Apenas escucha eso, weón. El de rojo quedó más asustado. El de rojo no sabía qué estaba sucediendo. Es Monkey White, la marca. Uy, no, es que aquí arriba toma, weón, puta, bro. Que weón, puta, video. No, este es bueno, este es bueno a lo bien. Parse, pero es que mi TikTok no me recomienda nada chimba a mí, weón. Para una chica. Miren, yo, mi TikTok solo me recomienda cosas muy suaves. Es increíble. ¿Qué es eso, bro? Hola, hoy les traigo esta receta de tar... Parse, nada bueno, bro, nada, nada. Hola, patrón. Ay, no. El alfa de Herrera. ¿Cómo así? Hay un barrio en República Dominicana que le pusieron a Herrera. No, es que Herrera ya está pasado. En honor a Herrera. ¿O será que de pronto era el alfa y Herrera en el Lamborghini llegando para una grabación? Y se equivocaron aquí en la edición de esto. Bueno, hablándolo bien, si están recomendando cosas chimbas. No tan malas, bro. Están recomendando cosas buenas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!